Andreita, yo lo único que te voy a decir es que en este vídeo puede ser que cambie nuestra relación No te digo absolutamente nada más Y chavales, creo que me la voy a jugar mucho, mucho, mucho en este vídeo ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Bueno, pues Ari, sé que vas a estar muy emocionada Vas a hacer lo que yo te dije Bueno, Ari, posiblemente hoy tengas a tu futura madre ¿Qué le vas a pedir salir a Andreita? Pues tenemos que hacer... Vale, vale, tranquila, tranquila Vamos a hacer un plan Pero el problema es que no sé si ha dejado la relación con su novio O de momento Andreita sigue teniendo novio Entonces eso es un grave problema Igual que mi mano, así que quiero en este vídeo 40.000 likes Y que superemos en suscriptores al Real Madrid de Albania Que ya estamos súper a punto Así que amigos, uniros a la familia más potente de YouTube Y yo voy a descubrir si Andreita sigue con el novio o si ya lo han dejado ¿Quieres que le pregunte yo? No te preocupes que si Andreita llega a ser novia de alguien, va a ser la mía Uy Andreita, qué guapo, ¿no? Estás con esas orejitas, ¿no? Gracias Pero bueno, te iba a preguntar una cosa Dime Que te va a sonar bastante raro, lo sé Pero te voy a preguntar sobre si ahora mismo, pues, estás con alguien Eh, lo dices por la pelea que tuviste el otro día con mi novio A ver, pues, la verdad es que sí, sí que me gustaría saber si realmente tú sigues con ese tío raro Porque era un tío muy raro Bueno Sí, sigo con él Imposible No digas eso, es como una persona, es muy simpático Es que tienes que conocerlo más a fondo Yo quiero saber si él está contigo o si no está contigo Bueno, sí, estoy con él, pero bueno, estamos así más o menos A ver, ¿pero estáis o no estáis? En el aire, es que no sabía decir Ah, que está todo en el aire No sabía decir Está todo en el aire Y si yo me convierto en un avión, pues, yo también estoy en el aire, ¿no? No sé, pero bueno, que aunque esté así un poco con él, tú también me pareces ahí muy interesante Ah, muy bien, Andreita Pero, ¿sigues con él, no? Se podría decir que sí, pero estamos un poco... Bueno, vale, lo he entendido Ahora vuelvo A ver, ya lo entiendo, ¿tiene novio o no tiene novio? ¿Pero tiene novio o no? A ver, ahí está la cosa Que no sé si tiene novio o no tiene novio Ponernos en los comentarios Lo que ha querido decir Andreita Es que sí que quiere estar conmigo O es que no quiere estar conmigo Y no sé si os habéis enterado Pero hemos empezado un nuevo sorteo De un maldito iPhone 12 Y cuando lleguemos a los 200.000 seguidores en Instagram Daré el ganador Da igual, si seas de Latinoamérica o de España Te va a llegar a cualquier lugar Lo único es seguirme en Instagram Que está en la primera línea de descripción Estar suscrito, darle like Y comentar que participáis, obviamente Pero dejate de iPhones Dime si tiene novio o no A ver, te cuento un poquillo lo que me ha dicho Andreyita Bueno, ella me ha dejado muy en el aire Que puede ser que su relación como que se haya acabado Pero que le sigue atrayendo a ese chico Entonces no tiene novio Es que esa es la cosa Que tú eres chica No sé, tú Si quieres, prueba a hablar con ella Y que te lo diga ella, ¿vale? Como sois chicas Pues no sé, tío Haz cosas así Tengo miedo de qué es lo que va a decir Hola, Andreyo ¿Qué haces? Nada, estoy aquí ¿Estás liando a algún chico? Bueno, no, no Estoy haciendo muy mis historias ¿Qué pasa? ¿Te gusta el Arda? Bueno, mmmm Es que estas cosas no se dicen Te parece un chico interesante Es mi prototipo ¿Tienes algún novio? Sí, pero no estamos bien del todo Estamos como enrollando mucho, ¿sabes? No se lo saca No sé Creo que la cosa no acabará muy bien ¿Y a quién refieres? ¿A tu novio o Arda? Es que... Es que no sabía decirte Eso tendría que verlo con el tiempo Es muy bueno A ver Hasta es muy buen día Sí, ya se ve Sí, sí ¿Pues que... ¿Está entre desahogido o algo? Yo creo que sí ¿No está hablando con una chica más o...? No, solo tiene una misma Pero no una nueva chica ¿Pero el Arda o el otro? ¿Qué pasa? Ah, no, nada Es que aquí no nos cae ¿Es que no nos cae? Bueno, y... ¿Qué pasa? ¿El Arda? No sé Yo creo que... Realmente no sé que estoy celebrando Si realmente es que ha dicho exactamente lo mismo Pero bueno, amigos Como decía mi abuelo Si no lanzas la piedra al mar Nunca te casarás Estoy aquí, estoy aquí Ariadna, por favor Dime que me ha elegido a mí A ver, estaba dudando ¿Estaba dudando entre el otro y mí? Sí, pero es que eso es bueno ¿Por qué es bueno? ¿Cómo va a ser bueno? Si yo quiero que me deje a mí Si él está a esa altura Tú también estás Y si avanzas un poquito más Te va a preferir a ti Vale, y ahora que está en el sofá Aprovecha Y ves a pedirle salir ¿Cómo le voy a pedir salir? Sin miedo Yo creo que es que Abrete es demasiado guapa para mí Pero tú me de salir sin miedo Vale, vale, vale Si tienes miedo, te voy a comer Y no seas como Tipo así como Ah, eh, eh Vale, vale, perfecto Estoy bastante nervioso ¿Pero qué haces? Ven, que quiero mirar Vale, vale Tú puedes mirarte Hasta aquí Oli ¿Qué pasa? Oli, que nada, que... Es que... ¿Qué pasa? A ver, Andreita La verdad es que... Es que... ¿Qué te pasa? ¿Qué tan nervioso? Es que no sé cómo decírtelo A ver, dime, tú tranqui A ver, Andreita Yo, pues... Realmente venía a decirte que... ¿Qué qué? ¿Arta? ¿Que me estás poniendo nerviosa? ¿Qué pasa? No, el que está nervioso soy yo Eso... Pero es que a mí también ¿Por qué no estás diciendo nada? Ya, pero... Es que no sé cómo decirlo Pero esa es la cosa ¿Es algo malo? ¿Bueno? ¿Quieres un abrazo o algo? No, no Prefiero decirlo y... Y hasta, ¿vale? A ver, yo lo que te quería decir Es que... Bueno, a ver, pues que me pareces una chica Pues muy mona Que vistes bien Pero... No sé, a veces... A ver, ¿qué me quieres decir con esto? No sé, es que... ¿Qué me vas a decir? Dilo rápido porque es que no... ¿Te pongo nerviosa? No quiero que esta relación se acabe Ni nada, ¿sabes? Vale, vale, vale No, yo tampoco quiero que se acabe Por eso yo creo que mejor... Mejor me quedo yo... Ahora voy Ahora voy Ven No, ahora me diste Yo... ¡Ata! ¡Qué sonido, manita! ¿Qué le haces un peñón? No, no Si, calla A ver, Ariadna Es que... Es que... Es que no se arroja No, ¿cómo no? Si te cortas, si has salido a la mierda Pero... Ya lo sé que si me cortas, se va a la mierda Pero es que no sé, tío No, 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 no ¿Sí? No, no, no ¿Qué tienes miedo? No, no tengo miedo No, no, no Para, para, por favor Para, para, para Es la primera vez que me pongo yo nervioso por una chica No, yo lo único que quiero saber es Si realmente está con su novio o no Ponerme en los comentarios Si yo le pediría salir a Andréit al final de este vídeo Que me diría que sí o que no Tim sí o Tim no Y también ya que estáis ponerme alguna frase tipo... No sé, para ligar o... No sé, frases hot Que no, que no puedo, que no puedo, tío Que no puedo, no sé cómo hacerlo ¿Cómo me voy a arrodillar? Yo he prendido a Andréita Venga, así ¿Cómo en plan? Así ¿Qué pasa? Hay que entrenar Como tú si eres tan lista? Claro, no son lista Para eso te estoy enseñando A ver, haz tipo así A ver, sí Pero que esté recta No estás así Rrrrrrrecto Bueno, en fin Da igual así ¿Con un caballero tú? ¿Con un caballero tú? Con un caballero sí Pues con un caballero sí Vale, pero las manos no aquí En plan... Oh, la nena de aquí es salir conmigo No Entonces ¿Qué hago? Así, ya está perfecto Y le pides salir así Entonces sería algo como Andréita ¿Quieres salir conmigo? Claro El problema es Que no tiene que ser ¿Quieres...? Tiene que ser Vale, algo así A ver En plan Andréita ¿Quieres salir conmigo? Sí Perfecto Perfecto Antes de decir Andréita ¿Quieres salir conmigo? Hay que buscar una frase, ¿no? Vale, pero una frase tipo amorosa Sí Mira, ¿tú cómo la ves? Pues la veo una chica lista Guapa Inteligente No No, así no Da igual lo de fuera Lo importante es lo de adentro Pues por eso Guapa, lista, inteligente Pero guapa lo de adentro no Pues me parece una chica Pues muy simpática Muy adorable Y sobre todo muy divertida Porque siempre está sonriendo Busquemos en internet Eh... ¿Qué ponemos? ¿Frases para elijar? Eh... No No, eso sería para tener a una chica ¿Frases para qué? Para Pedirle Salir a una chica A ver, a ver, a ver Iba a decirte que me gustas Pero la verdad es que me encantas Esto es una mierda Vale, a ver qué tal está Dime que sí Y te haré la mujer más feliz de la Tierra Pah, un peor Tardé una hora en conocerte Y solo un día en enamorarme Pero me llevará toda la vida Lograr olvidarte Pues esta buena Esta es buena ¿La guardamos? Buah, Dios que... No sé si soy tu tipo Pero por qué no nos damos una oportunidad para averiguarlo Anoche mide el cielo y empecé a dar a cada estrella una razón por la que te quiero tanto Me faltaron estrellas Eh... Esta es una chuminada Madre mía Pero es que no te gusta ninguna, tío Elige ya una Hemos elegido una Ya, vale, vale, dos Desde el día que te conocí, mi vida cambió Llegaste a traer felicidad a mi corazón Sonrisa a mi alma Paz a mi ser Esta es perfecta ¿Sí? Bien, vale, tenemos dos Genial ¿Qué más da cual sea mi destino? Lo único que me importa es compartirlo contigo Esta Bueno, amigos Yo creo que... Es buena hora Y creo que estoy bastante bien preparado Pero eso espero Porque solo tienes una oportunidad Vale, te voy a dar una cosa, ¿vale? Pero no te arreglas Vale Te voy a dar esto y le tienes que dar Mi peluche que... A ver lo que pone Te quiero, princesa Nada, Ari Nada, eres una diosa, tío Es que eres la mejor Ponerme en los comentarios del 1 al 10 ¿Cuánto Ari sabe de amor? Vamos, porque yo creo que un 20 Vale, pero Ariadna Otra vez vas a estar aquí Y piéndome Sí Bueno, vale, te dejo Eh, hola, Andreita Hombre Oye, que al final no me lo has dicho eso, ¿eh? Ya, a ver Es que me ha dado un poco de vergüenza Pero bueno Que sepas Que lo que voy a decir ahora mismo Me lo ha... Me ha obligado Ari, ¿vale? Me ha obligado Ari Entonces, ¿qué más tienes que decir? Dilo ya A ver, Andreita Lo primero que voy a hacer es Regalarte... Decirte unas frases Vale Decirte unas frases Especiales Que he preparado para ti Vale ¿Qué frases a ver? A ver La primera frase es la siguiente Tardé una hora en conocerte Y solo un día enamorarme Pero me llevara toda la vida Poder olvidarte Uh, vaya frase Te has borrado, ¿eh? Sí, la verdad es que me las he inventado yo Me las he inventado yo Quiero decir que Desde el día que te conocí Mi vida cambió Llegaste a traer felicidad a mi corazón Sonrisa a mi alma Y paz A mi ser Ay, pero no me digas Estas frases tan bonitas Que luego me puedo colorar Ya, pues es lo que hay Y una preguntita que te tengo a Andreyta ¿Qué más da cuál sea la razón de mi destino? ¿Me quieres decir con eso? Sí Y lo único que me importa es compartirlo contigo Ahora ¿Te acuerdas del peluche de osito Que te regalé en uno de los anteriores vídeos? Amoré Pues a ver Lo he mejorado un poquito ¿Qué dices? Ay, qué Andreyta Te quiero, princesa Harta, qué bonito Increíble, o sea, me encanta Está súper mejorado, ¿eh? Ahora está súper mejor Pero bueno, realmente Más que todo más frase Más de más de peluche Sí Que pone Te quiero, princesa Sí Entonces ¿Qué me quieres decir con todo esto? Bueno, pues Andreyta Con las frases Lo que quiero decir Es que Te gustaría Salir conmigo Pero que se vaya a la Aries Porque tenemos que hablarse Allá, entre tú y yo ¿Qué es? Yo quiero saber la respuesta Bueno, ves Luego Luego te la decimos Pero que me digas la verdad Que estaré Sí, luego te lo digo A ver, Andrea Es que La verdad es que Me has asustado con Con esa frase A ver Vamos arriba Que si no haría A ver, Andreyta No es nada malo Que te vea y Pero Pero qué Quiero ir poco a poco Y Vale, pero la cosa es Tú me quieres a mí Eso es lo que yo realmente Quiero saber Yo no quiero saber Que tú creas O quieras Al otro pavo Es que os quiero a los dos ¿Cómo? ¿Cómo que nos quieres a los dos? ¿Amerita? Sí Es que Tú eres guapo Y esto Pero es que El otro también No sé Es que estoy Pero a ver ¿Es tu novia o no es tu novia? Es que no lo sé No, no lo sé No, sí Es que No sé Pero no quiero Sabes Bueno Aunque Te hayan hecho todo esto Me da que prefiero Bien Bien Pero ¿Tú saldrías conmigo? ¿Serías mi novia? Sinceramente Sí ¿Por qué no probarlo? Pero Pero que Siempre Sí hay peros ¿O qué? Poco a poco Y No sé Por ejemplo Podría Conocer a tus padres ¿Quieres conocer a mis padres? ¿Quieres que vayamos a Alicante Desde Barcelona Para conocer a mi madre A mi padre En la casa? Sí Pues amigos Si este vídeo llega a 45.000 likes Voy a poner una meta bastante alta A 45.000 likes Y A esta meta de suscriptores Sé que es muy alta Casi se tienen que suscribir casi 10.000 personas Pero si todo el mundo Comparte este vídeo Con un amigo Que le dé like Y se suscriba al canal Con la campanita Para no perderos el vídeo De donde Andréita Conoce a mis queridísimos padres rusos Aunque no te vayas a enterar de mucho Cuando te abren en ruso Iremos A Alicante Y después De que tú Conozcas a mis padres Me dirás la respuesta Vale, te la diré Prometido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!